Se la voy a dedicar, ya que nunca la he dedicado una, a una chica que quiero mucho que se llame Esther. Y yo que no, tú no eres chico. Lita sentencia, un sol de justicia, de aires de gente, de barrio, la calle acarifrán. En el parque de la serpiente, aprenden a besar los no casados de ella. Llegó la primavera, a la rambla y a estas lideras, te buscaré por cualquier rincón de esta ciudad. Llegó la primavera, y te querré, aunque tú quieras, que no te quieras, no existen filtros para olvidar. Llegó la primavera, y te querré, aunque tú quieras, te buscaré por cualquier rincón de esta ciudad. Llegó la primavera, a la rambla y a estas lideras, te buscaré por cualquier rincón de esta ciudad. Llegó la primavera, y te querré, aunque tú quieras, que no te quieras, no existen filtros para olvidar. Llegó la primavera, y te querré, aunque tú quieras, no existen filtros para olvidar. Llegó la primavera, y te querré, aunque tú quieras, no existen filtros para olvidar. Llegó la primavera, y te querré, aunque tú quieras, no existen filtros para olvidar.